Hola, hola. Bienvenidos todos los que van llegando. Bienvenidos a este vivo de lunes. Lunes, ¿sí? La emboqué. La emboqué de una, ¿o no? Lunes. Bueno, si nadie me lo pone en discusión, es lunes. Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar viendo temas muy importantes, ¿sí? A nivel mundial y de la Argentina, ¿sí? Vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la luna llena, que vamos a tener ahora 5, 6 de abril en el signo de Libra, ¿sí? Estamos ahí como a un paso del eclipse, así que, mis amores, abrochándose los cinturones, ¿ok? Periodo denso, complejo, ¿sí? Y bueno, como ya venimos hablando hace mucho tiempo, estamos en este proceso de un paso, digamos, ¿no? De un paradigma mundial hacia otro nuevo y esto implica, ¿no es cierto?, un montón de cuestiones de rupturas en el medio. Así que, desde ya te invito, si sos nuevo, a que te suscribas a este canal. Esto es Esotéric Tarot, mi nombre es Carolina y, por supuesto, a todos los que me siguen, me bancan siempre. Gracias totales, los amo. Gracias por estar ahí del otro lado y, como dije, hoy vamos a estar hablando de el mundo y vamos a estar hablando también de cómo esta alunación va a afectar a la República Argentina, ¿ok? Entonces, bueno, bienvenidos todos los que van llegando, bienvenidos todos. Espero que puedas compartir el vivo, que puedas darme un manito arriba, así el algoritmo nos abraza y podemos llegar a mucha más gente. Bienvenidos todos los que van llegando. Bueno, a ver, ahí me dicen, hola Corina, hola Alejandro, Máxima, bienvenidos todos, Sandra. Bueno, si ahí me estuvieron mandando todos videos sobre lo que está pasando con Barney, ¿no? Y, bueno, el tarzán de maceta, vieron que estas cosas pasan, ¿no? Cuando sos un tarzán de maceta, esa especie de venido en Rambo que no sabemos muy bien de qué se trata, ¿no? Bueno, voy a estar mirando por acá tus comentarios. A ver si puedo subir un poquito la luz de esto. Un momento. Bien, así que, como digo, vamos a estar mirando un poquito, mis amores, y viendo cómo le dieron al ministro de Inseguridad. Dios mío, ¿qué pasó? La Argentina no nos da descanso, chicos, no nos da descanso. Es como que necesitamos el pan nuestro de cada día. Yo no sé bien. Dice, bueno, a ver, ya empieza a haber lío. Bueno. Mis amores, bienvenidos todos. Están empezando, comenzaron, sí. Mis amores, bienvenidos todos. Hay muchos, sí. Bueno, muchas cosas, muchas cosas que venimos viendo, ¿no es cierto? Todas se van cumpliendo, se van cumpliendo. Hola, Cristina, mi vida hermosa. Bienvenidos todos. Dice, cobró Rambo. No tenemos tregua, dice, por favor. Y, bueno, si estamos en una cuenta regresiva, el mundo, ¿no? Está en una cuenta regresiva. Y, bueno, estoy ya preparando también un material para Israel, ¿no es cierto? Ya vieron todo lo que está pasando, ¿no? Ahí se viene un tema importantísimo, importantísimo también. Así que, bueno, vamos a estar hablando de estas cosas. Y, bueno, preparándonos para el eclipse, ¿no? Que vamos a tener el 20 de abril. Así que mucha, mucha, mucha información. Voy a estar posiblemente mañana en el otro canal de Escuela de Brujas. Si no estás suscrito allá, te invito a que vayas y formes parte de esa comunidad donde hablamos de evolución personal. Vamos a estar viendo esta misma luna llena, pero a nivel personal evolutivo, cómo te va a estar pegando, ¿no es cierto? Así que eso lo vamos a estar viendo mañana, ¿sí? Bueno, vamos entonces a comenzar hoy con este tema. Quiero saber desde dónde estás mirando, desde dónde estás escribiendo. Mis amores, bienvenidos todos los que van llegando. Claro, y sí, chicos, porque todo tiene un límite, mis amores, todo tiene un límite. Y si vos empezás a mirar diferentes videos que fuimos haciendo, que fuimos viendo, tanto a nivel astrológico como con el tarot, la bola de cristal, vos vas viendo como el ciclo va cerrando, ¿eh? Va cerrando por todas partes, va cerrando. Ahí me saludan desde México. Voy a estar haciendo un tablero para México muy pronto, ¿eh? Muy pronto, ya me lo vienen pidiendo. Claro, sí, total. Bueno, ahí me dicen desde Río Negro, desde Córdoba, desde La Matanza, está todo mal, dice. Ay, tremendo. Desde, bueno, me dicen desde Córdoba capital. Todos con el mate en la mano, mis amores, desde Tigre, Monte Castro, Bariloche. ¿Qué va a pasar ahora, no? Seguirá Rambo en su puesto? Cata. De Entre Ríos, desde Villa Urquiza, mis amores. Desde Santa Fe, de Rosario. Bueno, desde todas partes. Pero te escucho bajito, mi vida la quiero. Desde Ballester. Mis amores. Bien. Mis amores. Le pusieron un casco de bici. No, le pusieron un casco. Ay, debe estar pasando todo ahora en vivo. Bueno, yo no puedo mirar. Bueno, vamos a empezar entonces, chicos, con la luna llena, ¿sí? Bien, dice desde Banfiel, desde Provincia de Buenos Aires. Que no le pone la cara a la situación, me muero. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema, ¿sí? Vamos a ver la luna llena en Libra, que la tenemos ahora desde Chile. Bienvenidos ahí, mis amores de Chile, los amo. ¿Qué va a estar sucediendo? Cinco, seis, dependiendo de dónde estés, ¿sí? Y vamos a ver entonces este tema, luna llena en Libra. Ya saben que mis dibujos son un poquito horribles, así que no se asusten. Pero bueno, ustedes me dicen ahí si ven bien, si lees derecho, si me escuchás bien, ¿sí? Dice, mi vida es de Chaco, me dicen por ahí es de Tucumán. Bueno, vamos a empezar con este tema. Muy importante, muy importante, muy importante este tema, tanto a nivel mundial como para la Argentina. Esta luna es una luna, les digo, clave, así te lo digo. Entonces, vamos a mirar un poquito. Vamos a empezar primero mundial y después nos vamos a Argentina, ¿ok? Bueno, esta luna, acuérdense siempre que las lunas llenas cierran, ¿no? Cierran etapas o ciclos, ¿verdad? También otra cosa que tenemos en la luna llena es que todas las cosas toman luz, ¿no es cierto? Todas las cosas se ven, ¿no? Se ven, se ven, se ven. Y esto lo venimos hablando hace rato, ¿no? Empezamos con la caída del velo neptuniano, ¿no es cierto? Y ahora luna llena y las cosas se ven, ¿ok? Vamos a preguntarnos un poco quién es Libra, ¿no es cierto? Uy, me cayó la tapa. Bueno, Libra tiene mucho que ver con mi vínculo con los otros. Así que ya te podés ir imaginando un poco de qué se va a tratar esto. Vamos a tener, toda luna llena va a referir un sol en oposición a la luna. Entonces, si nosotros estamos diciendo que Libra es mi vínculo con los otros en oposición al sol, que son los líderes, ya te podés ir imaginando un poquito por dónde viene la cuestión, ¿no es cierto? Por dónde viene la cuestión, ¿está bien? Mi hijo está acostado durmiendo. Segura después viene a saludar, ya saben. Bien, entonces, insisto, acá de repente la luna se llena de luz, ¿no? Y podemos ver, ver, ver un montón de cosas se ven, ¿está bien? Atravesando un poco la caída del velo de Neptuno, imagínense que vamos a ver, doblemente ver, ¿no? Un montón de cosas, un montón de cuestiones, ¿está bien? Entonces, en esta luna van a estar dominando, ¿sí? A nivel de energía, Neptuno, que va a estar con 20 puntos aproximadamente, así que imaginate el caos, ¿no? Porque Neptuno, Neptuno es el planeta del caos, es todo caótico, ¿viste? Es como todo es una especie de gran desmadre, ¿no es cierto? En astrología mundana, Neptuno es un planeta recontra complicado que genera muchas situaciones de caos, ¿no es cierto? De enemigos, se empiezan a desatar las confrontaciones, sale a la luz la miseria, sale a la luz todo lo que es la corrupción, sale a la luz todo lo que son cuestiones, bueno, como estamos viendo mucho de todos estos temas de los menores, sale a la luz toda la mugre, ¿no es cierto? Entonces, Neptuno es el planeta que a veces mantiene ese velo donde todo esto es como medio que, ¿no? Uno sospecha y qué, pero no está algo, no está muy claro, ¿no? Y acá Neptuno va a estar con la mayor cantidad de energía, con lo cual el caos va a ser la palabra, ¿no? Vamos a tener a Venus con 14 puntos. Venus quiere traer la paz y la armonía, ¿no es cierto? Quiere armonizar un poco la cuestión. Ahora vamos a ver algo interesante con eso y vamos a tener luego a Mercurio, ¿sí? Mercurio que está con 11 puntos, ¿sí? Mercurio, el planeta de la comunicación, el planeta de las calles, el planeta de los jóvenes, el planeta del transporte y todas estas palabras, ¿está bien? Entonces, vamos a ver un poco. Esta luna va a suceder con un ascendente en Pisces, ¿sí? Y a Pisces lo rige Neptuno, de vuelta, ¿está bien? Entonces, rige un clima de caos. Pensemos que las lunas siempre son periodos que se abren y van a transcurrir en los próximos 6 meses. O sea, muchas cosas pueden ser hoy, mañana o pudieron ser ayer porque siempre hay una energía que viene por aplicativo y luego tenemos un periodo, ¿no? De 6 meses donde vamos a ir viendo un poco estas cosas que se van a poner a la luz, ¿ok? Mis amores, ahí veo todo lo que están diciendo por ahí. Bien, entonces, la carta de esta lunación tiene ascendente a Pisces, como te dije, con su regente que es Neptuno y Neptuno está con toda la potencia, ¿está bien? Entonces, ya en Pisces nosotros sabemos que hablamos un poco de este concepto de la humanidad con Saturno que acaba de ingresar. Saturno viene a reestructurar muchas cuestiones de la Tierra, lo que estamos haciendo con la Tierra, mucho lo que tiene que ver con la pobreza, con la miseria, con el hambre, tiene mucho que ver con estos temas de los derechos humanos y de algunos humanos y todas estas cuestiones que venimos hablando. Y, bueno, Neptuno es como que trae el caos y Saturno quiere empezar a organizar un poquito esta cuestión en este transcurso de 2 años y pico que se va a quedar por acá, ¿ok? Entonces, dice, mi vida. Bueno, vamos a pensar acá en la casa 1 de esta carta de la lunación, vamos a tener un poquito Aries, ¿sí? Y Aries es una energía muy fuerte, ¿sí? Es una energía muy fuerte, la energía ariana en astrología mundana tiene mucho que ver, ¿no? Con esta cosa un poco a veces dictatorial, tiene que ver con ir de frente a las experiencias, tiene que ver con imponerse en cierta manera también, ¿ok? Es una energía de choque. Pensemos en Aries con un regente Marte y Marte es un planeta que, ¿viste? Va activando, ¿no es cierto? Activa, va activando, activando. O sea, yo ya les dije el otro día, Marte donde te puso la dinamita, en el transcurso de su vuelta vos la vas a ver explotar en algún momento, ¿está bien? Entonces, la energía ariana va a estar con Quirón, acá, ¿sí? Quirón y tenemos también a Júpiter. Pensemos que tenemos mucha energía, mucha cuestión pasando en Aries, ¿no? Entonces no es algo menor, ¿sí? No es algo menor. Porque nosotros podríamos estar transcurriendo ahora simplemente un Sol en Aries, no es lo mismo que el Sol esté en una conjunción con Quirón, tanto, te vengo hablando de esto, el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Entonces es mucha energía ariana que está activada, ¿ok? Y esta energía está en oposición, como te dije, a la Luna, ¿está bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos a los líderes que son el Sol, ¿sí? El poder, los gobiernos, la Cámara de Senadores, los diputados, los dirigentes, todos esos que están allá arriba, ¿no? Y que, bueno, evidentemente no sirven mucho para nada, ¿sí? Toda esa gama de poder y de líderes que están ambiciosos y están empezando a ver el derrumbe, ¿sí? Y van a estar enfrentando, enfrentados en un clima de caos, ¿no es cierto? Porque van a haber herido su poder, van a haber herido su poder. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué van a tener herido el poder? ¿No? Justamente porque la Luna desde el lado de enfrente, que viene a analizar mi vínculo con los otros, ¿sí? Son pueblos que se empiezan a dar cuenta, que empiezan a ver con esa luz de la Luna llena, empiezan a ver a sus líderes y a todo ese séquito de poderosos tal y como son. ¿Se entiende a lo que voy? Quiero saber si me estás entendiendo a lo que voy. Es muy fuerte lo que te estoy diciendo. Es muy fuerte, porque nosotros venimos hablando de la época, viene como este tiempo de las revoluciones, ¿no es cierto? Venimos hablando de que vamos a ver muchos líderes caer, venimos hablando de un tiempo donde los pueblos se van a estar levantando y ya lo estamos viendo en todas partes, esto lo estamos viendo en todas partes suceder, en mayor o menor medida, pero la gente está empezando, el pueblo está empezando a reaccionar, el pueblo quiere su libertad y esto es un poco el proceso en el que nos estamos metiendo con Plutón en Acuario, ¿está bien? Después vamos a ir analizando, por supuesto, cómo va a ir evolucionando el proceso, ¿no? Pero es un poco la dinámica y Plutón está en la alfombra roja en este momento presentando todos los temas que va a trabajar por los próximos 20 años. Así que esto no es menor, ¿está bien? Entonces, el Sol, Quirón la herida, Júpiter expandida, en oposición a la Luna, que son los pueblos, ¿está bien? En Libra. Libra es como que se está dando cuenta y está diciendo, Libra está analizando sus vínculos con otros y está diciendo, che, pará, parece que vos, ¿no? ¿Se entiende a lo que voy? De esto vamos a hablar después, como les dije, en el otro canal a nivel personal, porque puede ser que también te esté pasando a vos en tu vida personal, que empezás a evaluar a todos estos otros que están en tu vida, ¿no? Que empezás a mirar y decir, che, pará, estos vínculos, todas estas personas que están acá orbitando alrededor mío, ¿de qué la juegan? ¿Te está pasando eso? A nivel individual, te estás empezando a cuestionar, estás diciendo, che, pará, esto que antes no lo veía bien, ¿no? Porque venía con el velo neptuniano, pero ahora es como que digo, oh, ¿no? A mucha gente le está pasando, chicos, a mucha gente. Ojo, tal vez en tu vida personal y privada no significa que esto lo analices desde un lugar negativo, ¿eh? Pero sí como que hay algo que te empezás a dar cuenta, empezás a decir, che, ¿de qué la juega toda esta gente acá, ¿no? Como que la dinámica de esto cuál es, ¿ok? Bien, entonces, los líderes, como dije, todo el estrato de poder, y en esto entran todos, ¿eh? Senadores, diputados, y toda esa gente, ¿sí? La casta, diría mi ley, van a estar en el medio del caos porque van a ver herido ese poder, ya no convencen más a nadie, ¿está bien? Y siento que también acá saben que hay algo como de ciertas estructuras, ¿no? De paradigmas, de cosas que parecían intocables, ¿no? Como de esto nunca va a pasar. Esta revolución francesa que Plutón nos presentó en el 1700, no, no va a pasar, ¿no? No, no, no va a pasar. Y de repente los líderes hoy están diciendo, che, pará porque se nos están viniendo encima acá, ¿eh? Se nos están viniendo encima, así que no sé si no va a pasar. Y se lo están preguntando, y como se lo están preguntando, se ven heridos acá, ¿está bien? Y pueden ponerse, les digo, pueden ponerse un poquito autoritarios, ¿eh? Así que ojo, ojo, porque tanto se habló de los derechos de algunos humanos que vamos a ver ahora cuando estos líderes empiecen a sentir que la silla, el trono, tambalea, no vaya a ser que los derechos de algunos humanos sean cada vez de menos cantidad de humanos. Selección natural. Entonces, el pueblo, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo se opone a estos líderes que los vienen explotando en un sentido amplio de la palabra, el poder de algunos pocos que dirigen al resto de la humanidad como marionetas. Señores, es el final de la fiesta, ¿está bien? El pueblo, las lunas, que están haciendo mucha terapia, mucha terapia de grupo, se empiezan a oponer y empiezan a exigir un equilibrio. Este vínculo no nos sirve más, dice la luna, así que vamos a tener que cambiar. ¿Se entiende? Mis amores. Sí, Alejandro, más de eso que estás diciendo, dale, ¿eh? Mucho más de eso. Pero esperen porque ahora voy a contarles un poquito la luna negra para que entiendan lo que Alejandro está diciendo es tal cual. Entonces, la luna en la casa 7, la casa 7 tiene que ver con relaciones con otras naciones, tiene que ver con tratados, pactos y alianzas. O sea que no es solamente el pueblo, sino que acá yo siento que van a empezar a derrumbarse esas relaciones y esos vínculos multilaterales donde todos los señores feudales se paraban allá arriba a discutir, ¿no? Ellos van de reunión en reunión, de conversación en conversación, de decir, ¿qué? O sea, ¿qué? Se la pasan hablando, de nada, ¿no es cierto? De nada. Y entonces esto se empieza a desmoronar porque también se les van a acabar los acuerdos, los tratos, los pactos, ¿no es cierto? Como yo les vengo diciendo, atentos Unión Europea, especialmente, atentos Unión Europea, porque donde vos empieces a ver que a Alemania no le conviene una cosa, pero que el pacto de la Unión Europea se lo exige, pero España diga no porque yo no sé si me interesa tal cosa, pero la Unión Europea se lo exige, cada uno va a empezar a decir permiso, pero tengo que velar por mis propios intereses. ¿Está bien? Entonces, mientras todos estamos con la panza llena, estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando a vos se te empieza a desmoronar como un domino todo tu sistema? Y ahí la frase va a ser, chicos, sálvense quien pueda. Entonces, tus pactos, tus acuerdos, ¿no es cierto? O renegocias los contratos o te vas al tacho, básicamente, y ahí va a haber un tema de discusión. Entonces, como les dije, se va a plantear fuertemente la relación con los otros en todo sentido, frente al caos, y especialmente esto se va a manifestar en la relación de los pueblos con sus líderes. ¿Está bien? Pero insisto en que es la relación con los otros en todo sentido, o sea que podemos hablar de convenios multilaterales, convenios de no sé cuánto, todas esas cosas que ellos firman, que después no entienden nada ni ellos mismos, pero bueno, ¿no? Y pueden surgir alianzas, surgir alianzas que puedan tener algún interés en común, ¿no? Algún interés en común. Así que bueno, ¿sí? También, chicos, veamos un poco lo que está pasando en Israel. Ya te voy a contar sobre ese tema, ¿eh? Entonces, Saturno desde la casa 12 de esta carta, de esta lunación, va a buscar reorganizar este escenario de conflicto. Imagínense a Saturno que acaba de entrar en Pisces y dice, bueno, Plutti me acaba de dejar la lista de temas, y yo acabo de entrar acá, ¿me entendés? A Pisces que es un caos en este momento, ¿no? Y Saturno dice, bueno, la ley y el orden está bien. Y como les digo siempre, Saturno lo que no te puede enseñar por las buenas y te lo empieza a sacar, ¿viste? Te lo empieza a sacar todo. Entonces vos decís, bueno, no, yo la verdad que no quiero aprender esta lección, me pongo un poquito rebelde, ¿no? Un poquito neptuniano, ¿sí? Y Saturno, como te dije la vez pasada, Saturno te dice, bueno, te saco la comida, bueno, te saco el salario, bueno, te saco la medicina, bueno, te saco la educación, bueno, te empiezo a sacar todo. Y vas a tener que aprender o aprender, mi amor. ¿Está bien? Entonces un poco ahí busca reorganizar Saturno un escenario de conflictos que se intentan ocultar. Y ojo con esto que acabo de decir. Porque se nos cayó el velo neptuniano, luna llena, se iluminan todas las verdades y las vas a ver por más que te duelan, ¿no es cierto? Y ellos quieren seguir intentando esconder con explicaciones, ¿no? Explicaciones, explicar lo inexplicable, no hay manera, señores, no hay manera, no hay manera. Y el otro día estuve mirando un discurso de este primer ministro alemán, creo que es, Olaf, no sé cuánto. Señores, si van a decir algo, digan algo con coherencia, ¿no es cierto? Porque, o sea, hasta el mismo comentarista del video decía, la verdad que nunca vi semejante caradurez en mi vida. Entonces, ¿no? Nosotros hablamos de Alf, neptuniano. Pero se están poniendo neptunianos todos. Ojo con eso, ¿eh? Neptunianos todos. Neptunianos todos. Entonces, Saturno va a buscar reorganizar un escenario de conflictos, ¿no es cierto? Que están intentando cosas que ellos todavía quieren ocultar. Esperen que la verdad, la verdad, todavía hay muchas cosas que se van a revelar. Y una vez que estén todas las cartas en la mesa, mis amores, va a ser el momento de la revolución total. ¿Está bien? Especialmente sobre temas financieros. Quiero decirles que este va a ser un gran tema, ¿sí? Este va a ser un gran tema, ¿sí? Y Saturno va a estar trabajando en un sextil a Mercurio que está en conjunción con el Nodo Norte en la casa número 2. Entonces, vamos a tener que aprender nuevas formas de comercializar, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de administrar los mercados, la bolsa, ¿sí? Y Saturno va a restringir todas estas áreas para forzar el aprendizaje. Como les dije, Saturno busca forzar el aprendizaje. Porque lo aprendés por las buenas, lo aprendés por las malas. ¿Está bien? Entonces, imagínense un poquito el escenario a nivel mundial. Vamos a ver qué más. Ustedes me dicen si me van siguiendo. Ustedes me dicen si me van siguiendo, ¿eh? Dice, todos los políticos mundiales viven en Neptuno. Bueno, por eso, pero se termina. Se termina. Se termina. Todo tiene un final. ¿No es cierto? Mi vieja era Saturno, dice. Mi vida. Bueno, entonces, vamos a ver qué más. Dice, ¿cuándo le toca la justicia? Porque esto te ha hecho un caos. Bueno, esperen que estamos mundial y ahora vamos a ver Argentina, ¿sí? Entonces, acuérdense que estamos con la cuadratura a los nodos. Yo te hice el último video que hice, te conté sobre Plutón, que está haciendo cuadratura a los nodos. Nodo norte, nodo sur. Y vamos a tener ahora el cambio de eje nodal. ¿Está bien? Entonces, ahí nosotros vamos a pasar de nodos que están en signo fijo, ¿sí? Y que tienen que ver mucho con el eje de la economía, a nodos, en cardinales, ¿sí? Y que van a tener que ver con esto, ¿no? Por un lado hay que cerrar etapas con los vínculos con los otros. Y por otro lado, hay algo que tenemos que aprender sobre la autoridad y sobre esto de los líderes. Los líderes. Nacen nuevos líderes. Nacen nuevos líderes. Y van a tener que ver más con grupos que con individualidades, ¿sí? Lo que pasa es que estas individualidades que están tan acostumbradas a hacer una cosa tan allá como inalcanzable, ¿no es cierto? Como que no van a entregar todo eso de un día para el otro. ¿No es cierto? Selección natural. Entonces, como dije, los nodos van a estar recibiendo la cuadratura de Plutón, ni más ni menos, ¿sí? Que desde Acuario, donde presenta los temas del mundo nuevo al que vamos, hace presión para cerrar ciclos que no van más. No van más. Y que, quiero que escuches bien esta frase. No podrán ingresar al mundo nuevo. ¿Está bien? Selección natural. Acá hay cosas que se cierran porque se cierran. ¿Se entiende? Y hay cosas que si no se adaptan van a tener que ser destruidas. Y eso es en un sentido amplio de la palabra. Porque esto que Plutón está presionando no va a ingresar al mundo nuevo. No entra. Punto final. O sea, ¿cómo te arreglás? No sé. ¿Está bien? Entonces, haciendo también, en este momento, Plutón está haciendo un hermoso trígono con Venus, ¿sí? Un hermoso trígono con Venus. En Tauro, ¿sí? Y esto es la disolución de las viejas estructuras económicas, ¿sí? Nada más que en un trígono. Siempre tenemos que pensar. En astrología mundana no analizamos demasiado los trígonos. Pero acá hay algo como más de una conversación. La búsqueda de una alianza o la búsqueda de un entendimiento, ¿no? No es tanto como Plutón destruyendo así la energía de Venus, sino como, bueno, a ver, ¿cómo pensás que nos podemos poner de acuerdo en este cambio de lo que va a ser la economía, las finanzas y la forma de administrar todo esto en el mundo nuevo, tecnológico, de los grupos, de las comunidades, de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, de los autos voladores, ¿cómo pensás? Venus le dice, Plutón, en este trígono que es una conversación que podemos trabajar juntos antes de que me agarre un colapso y empiece a destruir todo, no mentira. Pero ustedes entienden a lo que voy, ¿no? Plutón no es un planeta con el que vamos a negociar demasiado, pero cuando estamos en un trígono podemos como decir, bueno, Plutí, teneme un poquito de piedad, ¿se entiende a lo que voy o no? O sea que hay que aprovechar este momento con esta conversación, ¿sí? Bien. Te diría que si vos tenés temas, especialmente a nivel de tus recursos, deudas que pagar, cuestiones, si por ahí en este momento surge alguna oportunidad para que lo puedas resolver, aprovechalo ahora, ¿eh? Aprovechalo ya. Bien. Entonces, Marte, Marte, desde la casa 4, ¿sí? Ustedes me dicen acá cómo venimos con este asunto. Vamos a ver, vamos a ver que Marte, en esta lunación, Marte, ¿sí? Va a estar en la casa 4, en el signo de Cáncer. Y acá tenemos un tema importante, porque Cáncer tiene que ver, ¿no es cierto?, con la identidad por pertenencia de los pueblos, ¿está bien? Bueno, Marte, en casa 4, va a estar marcando períodos de cambios violentos a nivel de estas identidades de los pueblos, ¿sí? Con lucha, con enfrentamiento, mucho conflicto armado, de agresión, ¿no es cierto?, activando, yo creo, mucho, ¿cómo decirle?, ¿cómo decir? Yo creo que acá vamos a ver mucho tema de policía, militares, ¿no es cierto?, como ahí, ¿viste?, es como que las calles ahí armadas, hasta los dientes, básicamente, y que van a trabajar en contra de los pueblos, de las lunas, ¿está bien? También tengamos en cuenta que como el signo de Cáncer tiene por regente a la Luna, Marte está activando a ese dispositor, la Luna, el pueblo, de vuelta, ¿sí? Entonces, Marte en Cáncer, las identidades de los pueblos que se empiezan a poner, ¿no?, en una cosa como de alta tensión, ¿no?, en alta tensión, Marte activando el dispositor, la Luna, la gente, el ciudadano de a pie, como nos dicen ellos, ¿no es cierto?, y vamos a ver todo tipo de cuestiones acá, yo creo, de pueblos revolucionados, con cierta impresión violenta, agresiva, ¿no es cierto? Marte puede ser desde explosión, bombas, hasta, no sé, hasta calles revueltas, fuego, incendios, cuestiones como de este estilo, ¿no es cierto? Entonces, luego vamos a tener la Luna Negra en 5, y atentos a esta parte porque tiene que ver con los líderes, ¿está bien? La Luna Negra en Casa 5, que es la casa de las especulaciones, también tiene que ver con la natalidad, también tiene que ver con todo lo que es la educación, ¿sí? Y cuando hablo de especulaciones, hablo de especulaciones económicas, ¿no?, los mercados, la bolsa, la Luna Negra, ¿viste? La Luna Negra, que vos ya sabés que a mí me encanta mirar la Luna Negra, la Luna Negra, si hablamos de especulaciones económicas, yo te diría que te guardes lo que tenés en lo que tenés y dejes de especular, porque la Luna Negra te va a hacer de goma, básicamente, pero también, como dije, es un periodo oscuro, es un periodo oscuro para las ambiciones individuales, ¿sí? Luna Negra, en Leo, regente, el Sol, el Sol, los líderes, los líderes heridos que están perdiendo su poder, con el pueblo enfrente que les dice, no, este vínculo, como está funcionando, no va más, este vínculo no me sirve, lo quiero depurar, basta, se terminó, pero los líderes van a estar poseídos por la Luna Negra, van a sacar lo peor de sí, van a sacar lo peor, o sea, lo peor que tenga cada uno lo van a sacar, ¿está bien? Entonces, es un periodo de oscuridad para todo lo que son las ambiciones individuales, como dije, en el signo de Leo, regente, el Sol, los líderes, ¿está bien? Por eso lo que yo les decía de que no es que los líderes dicen, ay, bueno, no, ahora el pueblo resulta que se dio cuenta, entonces, bueno, no, ellos van a decir, ¿qué? Esto no va a pasar porque no va a pasar. ¿Se entiende a lo que voy? Mi vida. Bueno, ¿qué más tenemos entonces? Tenemos la crisis de natalidad, crisis fuerte de natalidad que empieza un proceso, de esto estuvo hablando mi amigo Elon Musk en sus predicciones, y yo quiero decirles que la crisis de natalidad va a ser un tema fundamental en el nuevo mundo, ¿ok? Bien, vamos a ver mucha salida de ministros. Ministros, mucha salida de ministros, asesores, de toda esta gente inmundicia que no sirve para nada. Mucha salida, ¿eh? Mucho cartel de despedida, ¿no es cierto? Mucha bandera blanca, ¿no es cierto? ¿Sí? Mágica energía. Mucha salida de ministros, asesores financieros, toda esa gente que, ¿no es cierto? No estaría colaborando en nada. Mucha salida. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde saliste con esto? Y vamos a tener el nodo sur. Mis dibujos son horribles, chicos, así que perdón. En la casa 8 de esta lunación, el nodo sur son ciclos que terminan, puertas que hay que cerrar. Esto no sirve, entonces el nodo sur te dice, lo tenés que ir depurando, depurando, mamita, depurando, ¿no es cierto? El nodo sur nos pide depurar lo que no sirve más. Cerrar las puertas del pasado que ya no sirve más. Quiero que sepas que en astrología mundana los nodos de la luna son maléficos. No son los nodos del karma y el aprendizaje y todas esas cosas que a veces tiene la astrología evolutiva, que se va un poquito por las ramas, ¿no es cierto? Con muchas cuestiones. Sino que acá, crudamente, los nodos son malignos, ¿está bien? Entonces, nodo sur te dice fin, portazo en la cara, ¿está bien? Y en la casa 8, la casa 8 en astrología mundana tiene que ver con la muerte, tiene que ver con los cementerios, tiene que ver con las deudas públicas, tiene que ver con los contratos comerciales, tiene que ver, ¿no es cierto?, con todos temas que fin del juego, ¿está bien? Entonces, son relaciones financieras que se depuran también, ¿sí? Entonces, ojo, ojo, porque muchos países están endeudados, ¿está bien? Cierres que pueden producirse de forma destructiva. Y vos decís, ¿por qué? Porque el regente, ¿sí? Este nodo está en escorpio y el regente, señores, no es ni nada más ni nada menos que Plutón. Entonces, si yo, ¿qué significa un regente? El regente es el dispositor, la energía de ese signo, ¿no es cierto? Entonces, siempre que miremos algo que pasa en un signo, yo tengo que mirar al regente, ¿sí? Con qué energía se expresa. Entonces, nosotros decimos, nodo sur, el ciclo que tengo que cerrar, de un portazo, de una manera destructiva, porque el regente es Plutón, ¿está bien? Bien, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ustedes me dicen, ustedes me dicen si, si me siguen, o si te parece suficiente ya. Sabores. Uy, no les puedo creer. ¿Qué habla Barney ahora, Dios mío? Tarzán de maceta. Bueno, entonces, la luna negra, la luna negra, como te dije, va a estar también en una cuadratura, al nodo norte, que es lo que tenemos que aprender para el futuro, que está en conjunción a Mercurio. Tu mente, tu mente, la neurona que se te apagó, ¿me entendés? La que no está conectando. Mercurio dice, hay que conectarla, ¿me entendés? O sea, la mente, las ideas, la comunicación, el aprendizaje, la alfabetización, cuántas cosas tiene que ver acá, ¿no? Entonces, los deseos y ambiciones oscuros de estos líderes, que son los regentes de donde está la luna negra, van a entrar en conflicto, entran en conflicto, con este nuevo modelo comercial, económico, y van a sacar lo peor de cada uno, mostrando su lado más oscuro. ¿Está bien? Así que quiero decirles que esta luna nos está preparando y va a poner luz a muchas situaciones mundiales. Mundiales. Esto es mundial, ¿está bien? Y quiero que te grabes lo que te dije al principio. Mi vínculo con los otros. Mi vínculo con los otros. Dios, se enciende la lámpara. Y vos empezás a decir, nada es lo que parece. Nada es lo que parece. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un poquito Argentina, entonces. Esperen que quiero agarrar la tapa de esto. ¿Se la encuentran? Acá está. Bueno. ¿Vemos a Argentina, les parece? No, chicos, ya les dije mil veces que ella presa, como vos te la imaginás, no va a ir. Hace poco me escribí un señor para decirme, vos dijiste que ella iba a ir presa y todavía. Yo le dije, no, señor, se equivocó. Se equivocó porque yo me confundía con otra persona. Jamás te dije que ella va a ir presa. Bueno, vamos a ver, entonces. Argentina. Argentina, mis amores. Lo que queda de la República, señores. Lo que queda de la República Argentina. Argentina, lo poco que nos queda, ¿no es cierto? Qué complicado lo poco que nos queda. Quiero decirte porque el ascendente de la Argentina es Libra. Y vos ahí ya está, ya arrancaste por ahí. Arrancaste por ahí. Yo sé que muchos de ustedes están aprendiendo un montón de astrología conmigo. Vos antes decías Plutón, no sé, por allá, el último allá, oscuro, frío. Y ahora vos ya sabés quién es Plutón. Ya cuando te digo, no, seguir el plutonazo y vos ya sabés que te tenés que esconder. ¿No es cierto? Bueno, entonces. En la Argentina, esta lunación, mis amores, ascendente en Libra a la Argentina. Y como te dije, la luna, ¿dónde va a ocurrir? ¿Dónde ocurre? En Libra. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener a la luna, que se está oponiendo al sol, en el ascendente. ¿Está bien? Y cuando decimos el ascendente decimos esa identidad. Cómo los demás me ven. Esa identidad, ¿no es cierto? Que yo tengo. ¿Sí? Y la luna dice, no, esta identidad, no, ¿me entendés? La luna quiere defender valores de la identidad. ¿Está bien? Dice, ay, mi vida, que llegaron en vivo. Entonces, la luna en Libra, en oposición al sol, Quirón, todo lo que vimos antes. Entonces, el sol en Aries va a estar, en principio, en un vínculo ahí, casa 6-7, ¿sí? Le corresponde por natalidad la 7, pero como lo vamos a ver en esos grados primeros, lo vamos a analizar desde 6 a 7. Entonces, acá lo que tenemos que entender es que la luna, o sea, el pueblo, el ciudadano de a pie, se enfrenta al sol, los poderosos, los gobernantes, el gobierno, el líder. Acá tenemos ese gran conflicto que nunca sabemos quién es el líder, o sea, quién es en una persona, digamos, ¿no? Pero a todo ese sector, ¿sí? Pero hay algo más, hay un condimento maravilloso que vamos a estar viendo suceder, y es, se rompe el lazo del pueblo con el poder y todos sus temas internos. Y vos decís, ¿qué querés decir con eso? Vieron que todos ellos están como en una especie de, ellos viven en un mundo, en una realidad, donde se están peleando, ¿no? Para ver quién es más. O sea, van al Senado para pelearse entre ellos, van al Congreso para pelearse entre ellos, no sesionan ninguna ley que a vos te interesa o que te cambie la vida, digamos, nada de lo que a vos te importa, tampoco toman ninguna medida que a vos te dé más seguridad o que pare un poco la inflación o que haga algo que a vos, el pueblo, la luna, te importe. Ellos solamente van al Senado, al Congreso, diputados, a decir, porque Cristina, porque Macri, porque vos, porque el otro, porque Máximo, porque aquel, porque yo, y se pelean, y se levantan y no sesionan, y es una tomada de pelo, básicamente, ¿no es cierto? Ahí lo dice Cris Rodríguez, puro show. Entonces, claro, vos decís, che, pero me interesaría que vean el tema de la ley de alquileres. Si pueden, che, pero me interesaría que vean el tema de la seguridad y, ¿no es cierto?, la, no sé, los presos que tienen celulares, y me interesaría que por ahí, viste, un día vayan al Senado para hacer algo interesante, ¿no? Y después salen en todos los noticieros, ¿no?, vistiéndose, ¿no?, con las túnicas del Papa, prácticamente, rasgándose las vestiduras para ver quién es más puro, más noble, más, ¿no es cierto?, moral. Y vos decís, pero flaco, no te cree nadie más, es como que no sé. Bueno, ahí tienen, ahí tienen. El otro día se levantaron, se iba a hablar del tema del niño este, que es una cosa que todavía no podemos creer que este hecho pasó, ¿no es cierto? Y se levantaron todos y se fueron por la interna entre ellos, ¿no? Y vos decís, ¿es joda?, ¿es joda?, señores, ¿es joda? Yo, la verdad, no lo entiendo. Y siguen cobrando, ¿no es cierto? Entonces, insisto, insisto, la luna, bueno, ahí Bárbara dice, nos tienen las llenas, es lo que le va a pasar a esta luna. Dice, ¿sabés qué? Ya, hasta acá, flaco, hasta acá. Se rompe el lazo del pueblo con el poder y todos sus temas internos. ¿Qué significa? La gente se hartó, se va a hartar de que ellos estén discutiendo. Los dos puntos, el medio punto y rasgarse las vestiduras de la inmoralidad que tienen todos ellos juntos sin excepciones. ¿Está bien? Entonces, la luna llena pone luz, pone luz al pueblo de todas las miserias que están ocurriendo. La falta de equilibrio, de justicia, no sé, el hambre. Fíjense, todas las cosas que nos venimos enterando, ¿no? Que están dándose ahora los datos. Vamos a tener, creo, los datos de inflación ahora también. Bueno, prepárense porque acá esto no solo se cae el velo, sino luna llena, luz. Entonces, pronto, muy pronto, ingresa el nodo sur a Libra. Pronto ingresa el nodo sur. ¿Y qué te dije recién del nodo sur? Es un ciclo que se cierra, una puerta del pasado que se cierra. Libra, el ascendente de la Argentina, es una puerta del pasado que se cierra con esa identidad, con esa personalidad. Fin del juego, ¿está bien? Entonces. Se cierra un ciclo a nivel de la identidad, ¿no? Luego vamos a estar mirando, ya acercándonos al 20, vamos a ver el eclipse, ¿sí? Bien. El Sol, conjunción a Quirón, el Sol, los líderes, ¿sí? Todos estos personajes nefastos. Y pongo esta cara porque, nefastos. Conjunción a Quirón, heridos, ¿no? Ya están heridos. Ya no los bota nadie, chicos. Ya no los bota nadie. Ya no los bota nadie. O sea, ni a la señora, ni a los del otro lado, porque están todos ahí queriendo ver cómo levantan la mano y no, ¿sabés qué no? No los bota nadie. No los bota nadie. ¿Está bien? Entonces son líderes heridos ya. Vienen arrastrando, ¿no? Como van chorreando, ¿viste? Vos me entendés. Entonces, el Sol, conjunción a Quirón, en esa casa 6-7. Ojo porque acá empieza el conflicto por los salarios, sindicatos, organizaciones obreras. Explota todo por el aire acá, ¿eh? Explota todo por el aire. Con estas áreas. Yo te lo vengo diciendo hace rato. Luna negra en casa 11. Y ahora esta luna llena activa para los próximos meses estos conflictos. Conflictos por salarios sindicales. Pero no va a ser solamente por salarios como de que los sindicatos salgan a pedir, sino que probablemente el trabajador se va a ir en contra de los líderes sindicales. Porque son soles heridos. Entonces, no estaríamos hablando de el sindicato como tal, ¿sí? Aunque también vamos a ver eso, porque también van en contra del líder de la nación. O de los líderes de la nación. Pero también acá se va a empezar a generar una interna, una olla de ebullición, donde se empiezan a pedir las cabezas de los líderes sindicales. De las organizaciones obreras y de todas esas organizaciones nefastas que vos ya sabés. ¿Está bien? Y aquí empieza un periodo muy marcado. Muy marcado empieza un periodo de presencia policial o del ejército de algo. O sea, el sol va a buscar defenderse con violencia. ¿Está bien? El sol va a buscar defenderse con violencia. Vamos a tener, como les dije, el nodo sur, la identidad que llega a su fin, recibiendo la cuadratura de Plutón. Acordate que los nodos van a estar en una cuadratura con Plutón. ¿Está bien? Y Plutón cuando está en una cuadratura no está conversando, como te dije antes. No es como esto de que te llama por teléfono y te dice, che, ¿te parece? Bueno, a ver. Está bien, Plutón te aplastó todavía. ¿Pero qué propones? Si no que Plutón en una cuadratura, dice, mi amor, te aplastó. ¿Se entiende? Entonces, Plutón en una cuadratura con el nodo, destruyendo la identidad, esa vieja identidad de la república, ¿no es cierto? A su paso, desmoronando todo totalmente. ¿Se entiende? Plutón en cuadratura al nodo norte también, destruyendo, y atentos acá, atentos acá, destruyendo leyes, tratados y pactos, ministros y asesores. Repito. Plutón en cuadratura al nodo norte, destruyendo leyes, tratados y pactos, ministros y asesores. Hay leyes que ya no sirven más, pero también va a haber una destrucción de leyes que por ahí, no sé, pero viene un cambio, ¿no? Viene un cambio en cuanto a temas de leyes muy trascendentales, importantes para la república o para lo que queda de ella, y eso nosotros lo venimos hablando desde el año pasado, cuando yo te empecé a hablar de Saturno en Pisces, que va a traer alguna reforma, posiblemente en leyes laborales, bueno, va a haber reforma de leyes, ¿está bien? Lo que pasa es que acá Plutón va a destruir algo que no sirve, ¿no? Y de una manera plutoniana violenta. Ministros y asesores, Marte en cáncer activado y va a ir activando la violencia en los sectores de poder. O sea, que ellos se van a seguir peleando, reboleándose con todo lo que encuentran todo el tiempo, cada vez más. O sea, estas internas del poder, ellos no van a parar, no van a parar para mirar lo que está pasando con la gente. Van a seguir reboleando, yo te la tiro, vos me la devolvés, yo te la tiro, vos me la devolvés, y así sucesivamente. ¿Ok? En oposición a la luna natal, y esto es un dato importante, la luna natal de la Argentina, que es el pueblo natal, cómo se constituyó ese pueblo cuando nació la república, y todo ese conflicto que van a tener ellos allá arriba, donde se van a estar tirando con todo lo que encuentran, va a perjudicar seriamente al pueblo, va a perjudicar sus costumbres, va a perjudicar lugares públicos, simbólicos especialmente. Así que es un tiempo muy complicado el que se viene. ¿Está bien? Las tierras, mucho tema chicos, lo de las tierras es que les digo, es que ahí se va a tener que llenar de policía o de militares para proteger la tierra. Las tierras, la propiedad privada, yo no sé, pero esto se va a desmadrar. Y las condiciones de vida del pueblo, se van a ver muy afectadas en este periodo de tiempo. Y fíjense qué cosa se va a ver muy afectada. Y esto cuando lo vi dije, ah, un poco me dio hasta pena. Algo que se va a ver muy afectado por este Marte que está activando tanto esa casa tan alta, que es el lugar de este poder nefasto, es todo lo que tiene que ver con el nacionalismo y el patriotismo. Es como que ellos van a poner en jaque toda esa cuestión. Lo que es la nación, lo que es ser nacionalista, defender la patria, ser un patriota. Acá empieza un periodo, yo les digo, de una batalla campal, básicamente. Y una batalla campal. ¿Algún tema puede explotar también con la reina de la canilla o con las aguas y el suministro de las aguas? Algo de eso puede pasar también, porque cáncer tiene mucho que ver con la administración de recursos y el suministro de recursos. Y Marte está ahí, activando qué. Así que no me sorprendería que algo de esto pase y de repente haya todo un, ¿no? Como gente que se queda sin agua, cosas como de estas. Ya lo venimos viendo, pero puede pasar algo como más a gran escala también, ¿no? Y, bueno, condiciones muy dramáticas con el clima también. Porque cáncer tiene mucho que ver con todo lo que es el clima, y Marte ahí activa, ¿no? Activa todo y es un clima revolucionado, ¿no? Como que no entendés nada, ¿viste? No entendés nada, básicamente complicado el tema, ¿sí? Así que, bueno, eso es un poco la información que tengo para todos ustedes en el día de hoy. Quería decirles también, y esto como una... Esperen, ¿eh? Acá. Porque tengo acá, ¿sí? Tengo la revolución lunar. Vieron que nosotros venimos analizando revoluciones lunares para ver mes a mes. Y ya estuve mirando algunas cuestiones de la revolución lunar que va a ir desde el 12 del 4 a más o menos del 5, ¿no? 10, 12 del 5. O sea, mediados de abril, mediados de mayo. Y les digo que ya tenemos acá cosas muy densas, muy densas, chicos, especialmente con un Plutón que va a estar ocupando en esta revolución lunar la casa número 2, que es la casa de la economía. Así que, ustedes igual, después me dicen, yo quiero ver si esta semana puedo llegar a traerte esa revolución lunar. Ustedes me dicen si les interesa que veamos la revolución lunar de mediados de abril, mediados de mayo. Bueno, pero como les digo, imagínense que ya en esa revolución lunar ya arrancamos con un Plutón, la destrucción y bla, en casa 2, que es la casa de los recursos. Los recursos. Así que el tema de la economía, chicos, se va a venir muy, 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 muy mal. Muy complicado. ¿Está bien? Bueno, ahí no sé lo que me están diciendo. Bien. Bueno, mis amores, también quería aprovechar para contarles, ¿sí? Que estamos con promociones de lo que son revoluciones solares con videollamada. Así que no se lo pierdan. Si querés hacer tu revolución solar, que es lo que viene para vos en todo este año, ¿sí? Hacemos la videollamada. Tenés también la grabación. Así que es un montón de información que después te queda. Te la guardás para que puedas verlo la cantidad de veces necesarias. Y vamos a tener esta semana la promoción del curso de Tarot Rider Marsella. Y ya sale la preventa del Seminario de los Nodos, ¿sí? El Seminario de los Nodos no te lo pierdas. Que van a estar cambiando el eje nodal. Y cómo eso te va a estar afectando, ¿sí? Si perteneces a Patreon, recordá que ya lo tenés eso incluido. Y, bueno, va a haber mucha, mucha información para todos ustedes, ¿sí? Bueno, mis amores, vamos a llegar hasta acá. Les recontra agradezco su tiempo. Gracias a todos por haber estado este rato conmigo. Gracias por compartir. Y, bueno, nos vemos en una próxima entrega. Feliz inicio de semana para todos. Nos vemos. Feliz inicio de semana para todos.